Y les decíamos antes de ir a la tanda, estamos haciendo una recorrida esta semana con los candidatos a Montevideo, pero también venimos haciendo con los candidatos en el interior. Y en el departamento de Rivera hay 10 candidatos que están disputando el sillón municipal, el partido Colorado busca su sexto periodo de la Intendencia. Sus candidatos son Richard Sander por el sector vallistas, el director de tránsito y transporte de la Intendencia, Mauricio González, y el edil José Ramón Montejo por Ciudadanos. Y estamos con Mauricio González aquí en piso. Buenos días, gracias por venir. Buenos días a ti, buenos días a la mesa, muy buenos días al programa. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, 10 candidatos. 10 candidatos. ¿Cómo está esa campaña? Bien, una atípica la elección, porque no es normal toda la situación que tenemos. En Rivera es una elección donde votan aproximadamente 90.000 personas. Vienen brasileros a votar, o sea, riverenses que están en Santana do Libramento, de Río Grande del Sur, o sea, se calcula casi 10.000 son los que están. Y de hecho, bueno, hay una movilidad importante donde las agrupaciones se dedican a ese día, es un día de fiesta, pero a cargar gente, llevar, a votar. Y con todo esto que estamos viviendo, la emergencia sanitaria y los brotes que está teniendo Rivera, ¿cómo piensan manejar esa situación? Y bueno, ahí es donde está un poquito la complicación. Nosotros firmamos un acuerdo entre los cuatro partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Frente Amplio y la Unidad Popular, cinco, somos cinco partidos, de los cuales estamos de acuerdo en reducir la movilidad. De los diez candidatos, firmamos nueve, hay uno que no firmó. El favorito. Pero nosotros estamos... ¿Cómo? El favorito no firmó, Richard Santos. El candidato oficial de la Intendencia. Sí. Fue el que no firmó. Hay algunas idas y vueltas en ese sentido, pero más allá de eso, creo que lo que nosotros apuntamos es que está todo el sistema político por decir los partidos están representados, que eso es lo que nos importa, y que lo que nosotros queremos justamente es reducir la movilidad que existe hoy. Son 90.000 personas para votar, son brasileros. ¿Parte de esa movilidad es la culpable de estos brotes que están viviendo? Parte de la culpabilidad... ¿Alguna de esas caravanas? Sí, puede ser. Es decir, hay mucho movimiento, ¿no? A ver, ¿cómo se para el coronavirus? Se lo para cortando la movilidad. Si existe movilidad y si no existen elementos de protección, el coronavirus va a avanzar. En Ribera lo que está sucediendo es eso. Bueno, se desobedeció lo que estaba pactado y empezaron los brotes. Por un lado se apunta a la movilidad de una caravana, por otro lado se apunta a los brasileros que ingresan a comprar a la ciudad. Pero lo hecho es que, bueno, el problema ya está. Nosotros lo que estamos planteando es qué vamos a hacer a futuro. Estamos a cuatro días de la elección, nos preocupa a todos, hemos firmado un acuerdo entre todos los candidatos, levantando la bandera de Ribera y levantando la bandera del Uruguay. ¿Y por qué decimos esto? Porque con esta cantidad de personas que vienen de Río Grande del Sur, que está con la bandera roja, o sea, no hay un hilo epidemiológico en Brasil, el virus está descontrolado, eso es una realidad. Es distinto a lo que pasa en Uruguay. A eso sumémosle que viene gente de Montevideo, que van a ir a Ribera a votar. O sea, las dos puntas que están bastante complicadas. Allá va a haber una logística de carga de gente para llevar a votar. Se están preparando todos los tasímetros de Santana, todos los tasímetros de Ribera, todo lo que ocurre en las agrupaciones, para, obviamente, llevar a las personas a votar. Y esto para mí va a ser, y para nosotros estamos totalmente convencidos y estamos toda la población angustiada con esta situación, que es una bomba de tiempo, que a nuestro entender, lo decimos ahora, puede haber un contagio masivo en el Uruguay después de esta lesión, por lo que ocurre en Ribera. ¿Se reunieron con autoridades como para explicar esta situación? Bueno, están yendo las autoridades a Ribera. Estuvo el Prosecretario de la Presidencia. Nosotros le firmamos una carta entre los candidatos, donde la carta es directamente al Presidente de la República. No la puedo contar porque es una carta dirigida a él. Primero hicimos una carta a la Opinión Pública, donde nosotros estamos de acuerdo en reducir la cantidad de delegados. Ahí arranca uno de los temas. Son 252 circuitos, más de 100 listas. Más de 100 listas. 10 candidatos, pero más de 100 listas. O sea, si tú calculas que hay que poner un delegado circuital por cada circuito, ¿de cuántas personas estamos hablando? En 10 candidatos son 2.500. En 100 listas, más de 20.000 personas. La estructura que va a estar armada tratando de meter el voto. Y nosotros lo que estamos planteando es que una elección no vale la vida. Es muy claro para nosotros. Entonces creo que la responsabilidad que debemos tener, y aparte uno de nosotros va a ser el Intendente. Hoy la Intendenta Alma Gallup está trabajando mucho. Yo la veo complicada. La veo muy complicada porque tú necesitas fuerza, necesitas músculos, necesitas energía para poder avanzar y sostener y liderar lo que es hoy una pandemia que tiende a avanzar adentro de Uruguay pos-elección. Esto es una realidad. Entonces, uno de nosotros va a ser el que va a estar ahí, liderando como Intendente Departamental. Y ya con el problema en puerta para resolver. Nosotros ya tenemos que estar pensando en la solución. Es lo que estoy pensando. Yo digo, bueno, si ya estamos en el problema, avancemos a ayudar. ¿Cómo ayudamos nosotros? Bueno, nosotros que somos los que tenemos que poner toda la movilidad, porque somos nosotros los que tenemos que poner. Yo mismo, mi agrupación, tiene más de mil dirigentes. Tenía todo pronto, 252 delegados circuitales. Tenía una movilidad de más de 600 autos para llevar gente. ¿El acuerdo qué implica para bajar la movilidad? El acuerdo implica reducir los delegados. O sea, cada seis circuitos, un delegado general, que la mesa le permita ingresar cada tanto para revisar que estén bien las listas. Implica la no cargada masiva, o sea, la no contratación de taxímetros, la no contratación de taxímetros uruguayos y brasileros. No contratación de ómnibus, no contratación de micros van, y que la gente vaya tranquila a votar, y bueno, y tener una pequeña logística en las agrupaciones como para llevar a las personas que realmente necesiten. Ahora, ¿preocupa que el candidato que parece favorito, así que mueve mucha gente, Sanders, no haya firmado? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacérselo a nosotros. Nos preocupa también. Nosotros hablamos, tenemos un grupo de WhatsApp de los 10 candidatos. Ahí nos llegó la invitación, estuvimos ahí presentes, y hablamos, yo puedo hablar por mi persona, por mi agrupación, no puedo hablar por otra agrupación. Si hablo por mi partido, Colorado, porque soy un referente del partido Colorado, por las elecciones, y estoy al frente de una agrupación, y en mi responsabilidad con la población de Rivera, no de una agrupación política, no de un partido, sino que es Rivera, entiendo que nosotros tenemos que bajar la movilidad. Ahora, hablando de los brotes, veía recién un documento de epidemiología de salud pública, ¿dónde están concentrados los brotes en Rivera? Uno, el principal, es la intendencia, 30 de los 67 casos. El segundo, una iglesia, que se llama Tabernáculo. Y el tercero, una confitería muy conocida del centro de Rivera, en la Avenida Sarandí. Es decir, ninguno aparece vinculado a los free shop, es decir, ¿no está hablando de que hay problemas en la propia Rivera, no solo con los brasileños? Bueno, es lo que nosotros, a ver, lo que nosotros decimos. Yo ayer miraba que se hablaba justamente que querían cerrar el comercio de Rivera, y van a cortar por el lugar más débil. No son los comerciantes los culpados de esto. Acá es muy claro, el sistema político es el que tiene la culpa, porque el brote viene del sistema político. Y obviamente me hago responsable de lo que digo, y asumo también la responsabilidad en cuanto a lo que me toca a mí. Yo creo que nosotros, para salir de esto, sistema político en Rivera. No puede estar por encima el sistema político de lo que es la salud de nuestra Rivera. Esto tiene que estar claro. Y si hubieron errores, y si se cometieron errores, hay que reconocer y arreglarlo. No se pueden cometer errores con más errores, porque poner la culpa a los comerciantes, como se está colocando la culpa a los comerciantes, cortar, cerrar los comercios, y igual la movilidad va a existir, va a existir el contagio. Lo estamos diciendo antes de tiempo. Entonces nosotros, por una línea muy clara, muy responsable, y esto no es inculcarle miedo a la población, que es lo primero que nos dijeron y que nos atacaron. No es un tema de miedo, es un tema de ver la verdad, qué es lo que está sucediendo. Nosotros no inventamos los 60 y tantos infectados de coronavirus. Simplemente le estamos diciendo, a una campaña electoral donde nosotros vamos a mover gente. Lo ideal no es que no fueran este domingo. Sí, pero eso constitucionalmente no se logrará. Pero sí se puede prevenir o minimizar el riesgo. Acá hay que atacar a mitigar el problema. ¿Cómo mitigamos? Bueno, mitigamos con acciones preventivas. Entonces nosotros, desde nuestra responsabilidad de ciudadanos y de candidatos a intendentes, porque más que esto, nosotros no somos las autoridades de la Corte Electoral, no somos las autoridades del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ordenar las acciones en vista a un brote que realmente puede pasar, que todo el Uruguay se contagie. Porque van a ir riverenses de todo el Uruguay a Rivera, donde ahí va a estar armado todo un sistema de acarreo de gente, más delegados por todos los circuitos, que se van a complicar. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Una carta a la opinión pública explicando esto que estamos hablando. Y una carta, una misiva directa al Presidente de la República, que no la vamos a hacer pública porque es directamente al Presidente, creo que es él el que tiene que tomar cartas en el asunto, y tratar de mitigar el problema que podemos tener el lunes. Mauricio González, muchísimas gracias. Esperemos que salga todos bien. Bien, bueno, gracias a ustedes. La invitación al programa justamente era para venir a hablar de las propuestas que tenía para Rivera, que son muchos. Cargamos muchos sueños, cargamos esperanza de un Rivera mejor y de un futuro mejor para todos los riverenses. No es así porque hoy tenemos la responsabilidad. Bueno, pero esto es parte, ¿no? Para tener un futuro mejor. Esto es parte de un futuro mejor. Entonces, una pena no poder hablar de las propuestas, pero sí dejamos de lado todo eso para hablar de un tema tan importante que es la salud de nuestros conterráneos y de la población en general. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos tenemos que ir. Siguen acompañados por nuestro compañero.